Muy buenos instantes estén pasando todos ustedes, bienvenidos al canal de Moni Angelitos. Gracias por suscribirse y por compartir porque tenemos muchos mensajes que dar muy bonitos para todos. Así que recuerden que la primera semana de cada mes se va a hacer un video especial como este. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver. ¿Quieren saber de qué vamos a hablar hoy? Vamos a ver. Hacemos como un parteaguas de todo lo que ya sembramos y cosechamos y que estamos disfrutando de esos frutos o sufriendo los frutos. Porque tenemos todo el tiempo a hacer conciencia de que, ¿se acuerdan la cartita que hicimos a principio de año? Donde decimos, bueno, todo esto es lo que deseamos, esto es en lo que me voy a enfocar. Cuidamos pensamientos y emociones, acciones y, por lógica, pues estamos cosechando y disfrutando de los frutos en lo que trabajamos. No tiene por qué ser diferente. Pero, si de repente dices, bueno, este fruto sí era el que yo quería, check, check, check. De repente hay algo que no, en este mes nos dan un chancecito de reflexionar y como reivindicar para que los frutitos que no nos gustaron, que estamos cosechando, los cambiemos y podamos todavía cosechar esos que sí tanto esperamos. Entonces hay gente que dice, bueno, es que sí logren la salud en la pareja, pero el trabajo o la economía o al revés, la salud no mucho, etc. Entonces, cada quien puede revisarlo. Entonces, para hoy vamos a ver qué es lo que los angelitos nos recomiendan trabajar a nivel espiritual, emocional y mental, para que le echemos ojito. También vamos a decir qué es lo que los angelitos nos cuentan que pudiera suceder como para prevenir o para tomar acciones. Habíamos comentado que los cuatro elementos iban a tomar cartas en el asunto para ayudarnos a hacer un cambio muy importante porque nuestro planeta nos está pidiendo cambios. Entonces los angelitos dicen que los cuatro elementos nos están ayudando a lograr ese equilibrio. Primero actuó el fuego, porque el fuego es el elemento que nos mueve aquí adentro, nuestro llamado, el accionar, el tomar decisiones arriesgadas, el recobrar la fe en nosotros mismos y en los demás, el no decir adiós a nuestros sueños y a nuestros deseos. Entonces el fuego estuvo haciendo las suyas para recordarnos eso. Después estuvo el agüita, el viento y ahorita la tierra está teniendo movimientos y vienen más. Entonces vienen más acciones de los cuatro elementos para que logremos equilibrio. Recuerden que el agua son las emociones. Entonces cuando hay demasiada agua es necesitamos sacar esas emociones, necesitamos limpiarlas, no nos podemos guardar la tristeza. Tenemos que apapacharla, tenemos que consolarla. No voy a dejar a mi hijo llorar ahí en la esquina, sino que voy a ir, voy a hablar con él, lo voy a confortar, lo voy a ayudar a que pueda superar eso que le está causando tristeza. Entonces lo mismo tenemos que hacer con nosotros. El aire son nuestros pensamientos y cuando son tornados es le estamos dando vueltas y no estamos tomando acciones. Y o no estamos viendo la realidad, estamos suponiendo. Y el tema de la tierra es, ¿estás sembrando las semillas correctas o no? ¿Estás vibrando en amor? ¿Estás escuchándote lo que realmente necesitas? ¿Estás escuchando a los demás? Entonces este mes va a haber acciones de todos los elementos, pero sobre todo más de la madre tierra. Puede haber más movimientos, puede haber movimientos donde en la vida ha temblado, pero todo esto es para acomodar, para lograr un equilibrio. Y te acuérdense que todo es alrededor y en el centro de la tierra. Entonces todo viene desde la mitad de la tierra hacia los extremos. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan hacer los sangritos? Pues cuidar en no estar vibrando en miedo, trabajar la seguridad, la confianza, la fuerza, el valor. Y qué acciones estamos tomando para salvaguardar a nuestra madre tierra, ¿no? Los animales, las plantas, pequeñas acciones como si vas a comprarte comida, pues lleva tus toppers, lleva tus envases, ¿no? Pero no consumas más plásticos, popotes, cositas así. Desde los artículos que usas de limpieza en casa, si tienen crueldad animal, si no son testados, no son testados, etc. Pequeños pasitos de bebé y podemos ayudar muchísimo. Entonces, junio es un mes de recapacitar, de retomar y todavía tenemos chance para julio cosechar esos frutos que nos faltaron y deshacernos de esos que no queríamos, ¿ok? Es bien, bien importante. Otra cosa es, viene un suceso, esta proyección no me encanta decirla, pero necesitamos estar preparados. Viene un suceso con un avión o un artefacto que vuela, o sea, o es helicóptero, es avión, o es algo. Y puede ser una situación que cause mucho ruido a nivel mundial. ¿Cómo podemos estar, cómo podemos ayudar? No caer en pánico, no caer en miedo, no hacer suposiciones, no hacer comentarios negativos, hacer oración, visualización positiva, hacer comentarios positivos de lo que sí queremos que pase, no de lo que no queremos que pase. Porque cuando hay una mala noticia, la alimentamos, la alimentamos, la alimentamos y vibramos en miedo. Entonces, recuérdense que no podemos vibrar en miedo, sino en, a ver, o sea, este suceso como reflexión a mí, en qué me ayuda, en qué me aporta, qué puedo yo aportar, qué semillita puedo aportar, qué reflexión, qué enseñanza me da y tomar en lo positivo. Entonces, nuestro aliado va a ser Arcángel Jofiel, Arcángel Camael y Arcángel Miguel. Entonces, Arcángel Jofiel nos va a ayudar a embellecer nuestros pensamientos, ¿no? Con respecto al suceso, a nosotros, a nuestros hermanos. Arcángel Camael nos va a ayudar a liberar los miedos y Arcángel Miguel nos va a dar fortaleza, fuerza y también nos va a dar valor. Entonces, va a ser bien, bien importante. Entonces, mantengámonos en armonía, en meditación, en oración, con respecto a los sucesos y los movimientos que se están dando en el mundo. Acuérdense que todo es para acomodar, para reflexionar y para hacer los cambios que tanto nos está pidiendo la Madre Tierra. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel espiritual, ¿qué nos piden los angelitos hacer? Bueno, pues las habas nos llaman. Las habas son los angelitos de lo que crece la tierra para arriba, animales y plantas, y nos están pidiendo ayuda. Y también nos están queriendo ayudar para lograr ese equilibrio, ese balance. Entonces, procuren salirse al aire libre, cerrar sus ojitos y decir, hadas, permítanme sentir su presencia, permítanme conocerlas mejor. Y ellas les van a indicar dentro de lo que ustedes son y dentro de lo que a ustedes les gusta, cómo pueden aportar más. A nivel emocional, dicen los ángeles que es un mes de victorias, donde nuestros deseos se pueden concretar. Solo tenemos que seguir con nuestro buen trabajo emocional y mental. También nos dicen que nos toca gobernar mucho a nuestro ego. Entonces, ¿cómo podemos gobernar a nuestro ego? Haciendo buenas respiraciones todo el día. Oxigenar nuestro cerebro, relajarnos, ser conscientes de la aquí y la ahora. Mucha meditación y mucha oración también nos ayudan. También nos hablan de que seamos persistentes, que no perdamos nuestros objetivos de la mira, que no tiremos la toalla, que insistir y persistir, dicen los angelitos, porque vamos a llegar a la meta. Si te ha costado mucho trabajo conseguir ese trabajo, no te es por vencido, no tires la toalla, ya estás muy cerquita. A nivel material, dicen los angelitos que no se vale estar triste este mes. Cada vez que te dé la tristeza, el bajón, la ansiedad, piensa en que esa emoción puede estar afectando a todo el mundo. Puedes estar impulsando una, o sea, darle fuerza a una acción negativa. Acuérdense que la suma de energías puede hacer que los objetos se muevan. Entonces, si sumamos energía para algo positivo, podemos hacer que cosas positivas sucedan alrededor del mundo. Pero si nos damos el lujo de ponernos tristes nada más porque sí, la verdad, no ayudamos en nada. Entonces, no sentirnos desilusionados de nada y nadie. Acuérdense de no tener expectativas. Porque si tenemos expectativas, por lo menos hay que decirles, yo espero de ti esto, puedes dármelo sí o no. Porque si yo nada más manejo una expectativa, puedo tener desilusiones y no valorar lo que la otra persona está dando. Entonces, junio nos ayuda con esto y también aguas con la soberbia. No caer en la soberbia, no desesperarnos con los demás porque es un mes que nos va a traer así en emociones. Entonces, vamos a tener logros, victorias y entonces podemos ser un poco soberbiosos. Entonces, eso, cuidarlo, 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 estando conscientes y podemos recibir muy buenas noticias. También hablan de que a pesar de todas las situaciones que están en el mundo, viene una buena noticia de una alta jerarquía. Puede ser un gobernante, un presidente, alguien que tenga muchísimo poder. Trae buenas noticias al mundo de la realización de algo que va a ser algo súper positivo para todos. Y finalmente, nos dicen los ángeles, es un mes de crecimiento espiritual. Y cuando crecemos espiritualmente, nuestro imán cambia y empezamos a traer cosas diferentes mejores. Así que vamos a concentrarnos en seguir trabajando en ese crecimiento espiritual, tomando lo mejor de cada experiencia. Los ángeles nos regalan valor y libertad. Entonces, piensen mucho en este regalo hermoso que nos dan hoy para este mes, para que todo este mes tengamos la libertad de escoger bajo nuestro libre albedrío, sin poner como responsables a nadie, asumiendo yo lo que yo quiero decidir. Y también para que tengamos el valor de tomar decisiones que nos lleven hacia lo mejor. Y para todos los milagros y deseos que pidamos este mes, acuérdense que siempre los primeros seis días de cada mes podemos pedir todos los deseos que queramos, los milagros que queramos a nivel mundial, a nivel seres queridos, a nivel personas que no conocemos. Podemos escribir nuestros deseos, colgarlos en un arbolito, sembrarlos en una maceta. Y con respecto a esos milagros y esos deseos, los ángeles dicen que reflexionemos en esta frase que dice, inefable. Los milagros son para el hombre la prueba palpable de nuestro desconocimiento de la inmensidad de la existencia humana. Yo los bendigo con todo mi corazón, les deseo un mes estupendo, se los auguro. Y recuerden que todos los lunes los voy a estar acompañando a las 10 de la noche en vivo para darles muchos mensajes por la transmisión de los mensajes de los ángeles y moniangelitos. No se olviden en compartir este canal, suscríbanle, denle ahí, píquenle en la campanita para que les lleguen una alarmita cada vez que estemos subiendo un video y no se lo pierdan. Compartan, pasen la voz y yo les mando muchos, 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 muchos abracitos de luz, muchas bendiciones. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!